Si dirán directa lo que está aquí Si, si, ¿y tú? Venirá A ti, a ti Todos los años digo El año que viene tengo que subir en temporada Porque otro año más y subió Porque ya como tuvieron yo No he echado No he subido jamás en la vida Yo he subido Yo he subido Ya, pero si yo no digo tocar Yo digo subir Tiene que subir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Viva Sambiaba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!